Hola mi queridísimo Scorpio, bienvenido, bienvenido, te invito para que revisemos cómo va el fluir de tu energía, la energía de tu persona de interés y por supuesto los mensajes y consejos angelicales para ti. Y vamos con este primer mensaje y te habla Brigitte, la conexión con tu interior y mira dice, la precaución está justificada, mira en lo profundo de cada situación antes de continuar avanzando. Estás en un momento de análisis, de toma de decisiones, mira y conecta con tu voz interior y haz caso a tu intuición, la intuición te llevará por el camino, por el sendero que debes recoger. Vamos ahora con tu energía mi queridísimo Scorpio de Sol, donas en el medio Venus, te recuerdo que esta es una lectura general, no aplica para alguien especial, así que puede coincidir total o parcialmente. Si no coincide, simplemente lo dejas pasar que ya será en otra oportunidad y vamos con mi queridísimo y estimado Scorpio, la energía para Scorpio, Sol, Luna, Ascendente o Venus, Scorpio, cuéntame, ¿de dónde me visitas? Si es la primera vez que estás acá, cuéntame. Bueno Scorpio, mira, aquí en ese momento te veo como muchos de ustedes disfrutando de momentos de solitud, de momentos de soledad, apreciando las cosas maravillosas que les ha dado la vida. Y si no lo has hecho, pues la energía te está invitando a esto, mira, la meditación es muy importante para esta decisión que vas a tomar o ya tomaste, veo que ya tomaste mucho esa decisión porque lo que quieres es buscar, buscar el éxito en tu vida. Ya has planeado muchísimo esto y vas dirigido hacia un nuevo rumbo, 2 y 8, 10, digamos que tú has querido y has soñado mucho con cambiar tus cosas en tu vida y siempre has pensado en obtener el éxito. Y mira, estás dejando atrás un pasado, puede ser en tu vida sentimental, puede ser un pasado laboral, puede ser una vivienda, puede ser la ciudad donde estás actualmente, pero esto siempre lo vas a recordar, lo vas a recordar con gratitud porque sabe que de allí es donde provienes. Y mira, esta es otra frecuencia numérica, 2 y 7, 9, que te habla de dejar atrás muchas cosas para dar inicio a un nuevo ciclo, ¿sí? Mira, de pronto en algún momento sientas que te arrepientes y miras hacia atrás con el deseo de volver, pero tú sabes que es lo que quieres, tú vas hacia este cambio en tu vida, así que proyectate, la meditación te va a dar mucho equilibrio y sigue disfrutando de esa solitud de una persona géminis, tal vez que se está enamorando de ti, no tiene que serlo, pero siento como una conexión fuerte entre ustedes, pasó por mi mente la carta de los enamorados. En este momento una persona que va a llegar a ti, de pronto te va a conquistar con ese poder persuasivo de la palabra que a ti te guste, cómo hable, cómo te diga, cómo se dirige hacia ti, eso fue lo que pasó por mi mente en este momento. Vamos ahora a mirar la energía de esa persona de interés tuyo en relación a ti, mira, uy, que si te piensa, te piensa muchísimo y está batallando, peleando mucho a nivel mental, sí, a nivel mental, sí, a nivel mental, con sus pensamientos y sus sentimientos, siente que no quiere dejarse ganar de sus sentimientos, ¿por qué? Definitivamente te tienes la cabeza, mira, esta es una energía de espadas de aire, que es elemento géminis, libra, acuario, te dije que sentía mucho la presencia de géminis acá, pero mira, esta personita te piensa tanto, te tiene tanto en la cabeza, pero al final le gusta pensarte, le gusta, se siente tranquilo, tranquila, pensarte y lo que veo acá es que quiere como invitarte a salir, a pasar un rato agradable, ya sea porque tengas esta pareja actualmente o porque apenas la vayas a conocer, quiere conocerte mucho más y veo que la energía entre ustedes dos va a vibrar de una forma muy bonita, veo muy pronto la manifestación de esa persona, mira como salen estas dos cartas consecutivas, pero veo que es importante hacer una sanación en este momento entre ustedes. Scorpio, me disculpo contigo porque tengo como un poquito de gripa, de alergia, pero no quería dejar pasar y hacerte el ciclo completo de las lecturas que todos esperan, entonces te estoy haciendo esta lectura con mucho cariño, ahí me disculpas que tengo como esta alergia un poquito o gripa más bien, yo creo que es gripa. Vamos a ver qué nos dicen los angelitos del amor para ti en relación a esa persona, que nos dicen los angelitos del amor, mira, esta persona está seguro que eres tú la persona con quien quiere estar, te habla también de que es bueno de que estés atento a señales, no me dice que señales, pero que estés atento, van a haber señales, puede ser una canción, algo que tú escuches, algo que tú veas que te va a hablar de algo, esta persona quiere amarte sin miedo, quiere entregarse y manifestarse en su vida, porque ya no puede más con esa cabeza, con esa batalla que tiene de la mente el corazón, dice no me puedo enamorar, ¿qué hago? no se quiere enamorar, pero tú estás en su mente, así que bueno, bueno rico que lo tengas loco, loca, cuéntame qué opinas de eso, cuéntame, te gusta ser así de arrollador, de arrolladora, que te piensen tanto, que no te saquen de la cabeza, que lo mantengas confundido, confundida, que no sepa qué hacer, cuéntame, cuéntame si te gusta, vamos ahora con tu energía, vamos ahora con tu energía, de que nos quiere hablar el tarot, para ti, de que nos quiere hablar en este momento, mira, mira, mira lo que te dije al principio de la lectura, que sentía la energía de la carta de los enamorados, y mira lo que nazó acá, la energía de la carta de los enamorados, y esta es la carta representativa de Géminis, así que, bueno, esta conexión está fuerte, intensa y profunda, mira, uy, 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 por Dios, bueno, mira, acá vienen diálogos, conversaciones, quizás ya estés en esos diálogos, en esas conversaciones, y que si se sientan atraídos, el uno al otro, que se disfrute en la compañía, que puedan estar siete horas juntos, pero es como si fueran cinco minutos, cinco minutos deliciosos de hablar, de compartir, de verse reflejado el uno al otro, que tengan los mismos gustos, que sepan manejar sus diferencias, llega el equilibrio y el balance entre ustedes, esta conversación que llega, viene para dar equilibrio y balance emocional en sus vidas, y mira esto en este momento, veo que te encuentras así, vas hacia allá, y mira esta energía que tú tienes en este momento, energía de mucho fuego en este momento, Scorpio, yo sé que tú eres elemento agua, pero en este momento tienes una energía arrolladora, te lo dije desde el comienzo de la lectura, estás arrollador, seductor, y lo que veo acá es una conexión muy fuerte con tu fuerza de voluntad, tu fuerza interior para hacer las cosas, porque estás en un periodo de organización en tu vida, claro, organización, porque estás saliendo, dejando un pasado atrás, que te conduce a la victoria, y veo que está muy asociada con el tema sentimental, también acá nos está hablando de una persona de signo Aries, también muy fuerte, que puede ser esta personita, esa energía, no necesariamente Géminis, Géminis puede estar muy presente, sí, puede ser su solo, su ascendente, o también su forma de ser, aquí también nos marca algo de la personalidad, de él o de ella, una personalidad fuerte, que quiere como organizar su vida sentimental contigo, y que tiene sueños intensos y profundos contigo, en las noches y en el día, eso es lo que veo para ti, muy sensual, tiene sueños muy sensuales contigo, incluso despierto o despierta, vamos a ver qué siente, cuáles son los verdaderos sentimientos de esta persona contigo, mira, uy, uy, mira, recuerdas que esta carta del mago, que va a ser una manifestación muy pronto, nos vuelve a salir esta energía, de el mago, qué es lo que siente, qué quiere, ya, hablar contigo, materializarse, y mira que aquí, veo también otra situación, que esta persona, puede ser una conexión, de un pasado, o de una vida pasada, por eso te decía, cuando, la conexión de almas gemelas, mira, por eso te decía, cuando ustedes hablan, se ven reflejados el uno en el otro, como que aquí no quisieran desprenderse, en ningún momento, viene esta manifestación, con este ofrecimiento, con este deseo, con un detalle, con un detalle, y esta conversación, va a ser de equilibrio, va a ser de buenos recuerdos, bonitos recuerdos, puede ser, te lo dije, de una vida pasada, puede ser de esta vida, de una relación de infancia, de adolescencia, que no pudo llevarse a cabo, y esta persona, va directo, va directo hacia ti, va a poner todos los recursos, necesarios, para conquistarte, va a poner toda su energía, va a poner todo su empeño, para esta manifestación, y esta es la carta también, que nos representa de Géminis, por eso, decía al principio, puede ser una persona, que te hable muy bonito, que te seduzca, que sientas que, hace mucho tiempo, o en ningún momento, alguien te había hablado, de esta manera, vamos ahora a ver, bueno, esto es lo que piensa, siente, vamos a ver, el actuar, el actuar, cómo piensa llegar hacia ti, o cómo piensa actuar, hacia ti, y vamos a ver, qué nos dice, uy, bueno, de que actúa, actúa, y quiere venir rápido, tiene un poquito de miedo, tiene un poquito de miedo, pero quiere venir rápido, aquí está, mira, estos dos caballos, de la velocidad, el caballero de bastos, el caballero, de espadas, viene rápido, con un poquito de temor, arrancar, pero también, ese, ese, ese temor, arrancar, también le dice, pero es que si no arrancas, la puedes perder, o lo puedes perder, y ahí mismo comienza la energía, de este nuevo avance, hacia ti, definitivamente, para, socializarte, contarte, para tener un diálogo, tal vez, sea también, que en esta energía, intervengan, terceras personas, para que contribuyan, a esta relación, a este encuentro, entre ustedes, puede ser consciente, o inconscientemente, inconscientemente, puede ser, que te encuentres, con esta persona, de tu pasado, de esta vida, o de otra, y allí resulta, ese encuentro, esas conversaciones, esos diálogos, y, eh, quiera decirte, o, en su, en su interior, dice, esta es la persona, a quien yo quiero amar, y sentirme amado, por él, o por ella, así que, mira, me encanta mucho, esta, me encantó, me encantó, me fascinó, esta energía, me fascinó, me encantó, es como para uno, volverse a enamorar, vamos ahora, con, el cristal, para ti, tenemos el cristal, azurita, y dice así, curación emocional, y profunda, tu corazón, está preparado, para curarse, de las experiencias, pasadas, y tú estás dispuesto, a dedicar, tu tiempo, de energía, a esos cuidados, terapéuticos, así que, te deseo muchísimo éxito, y nos vemos, en tu próxima lectora, Scorpio.